suscríbete aquí a mi canal para que no te pierdas ni un solo vídeo y activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que publique un vídeo nuevo sígueme en todas mis redes sociales como también en el grupo de whatsapp bueno hoy nos toca entregar esta carta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones sí ¡Suscríbete! 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 Gracias.